Todavía hay solteras acá con la esperanza de que mi Ricky Marty algún día cambie de parecer y venga a visitar Oaxaca. Venga a visitar Oaxaca, eso es lo que no ha querido. Ok, échese para acá, venga ese, tantito. Así como para que diga, miren lo que hay en Oaxaca. ¿Qué es lo chulo, vale? Ahora me tropice. Venga, para acá. Venga, para acá. Venga, para acá. ¿Va? ¡Ey! ¡No me alcanzo, es el largo amor de mis pies! ¡Ey! ¡Y el recuerdo! ¡Uno, tres! ¡Dos, tres! ¡Y pasitos, un descanso, sin estrés! ¡Baja y tuve! ¡Venga, para dejar mi corazón! ¡Cambio, tres! ¡Baja y tuve! ¡Baja y tuve! ¡Ajá! ¡Jugamos los dos! ¡Va! ¡Si tú quieres los baños, si tú quieres los soplazos para secarnos los mojados! ¡Va! ¡Si tú qué quieres lo es tu cuerpo quiere desordar! ¡Una vuelta bien fácil, vale! ¡Si tú quieres un ataco, yo quieres por ojos! ¡Es de hielo y te lo es de acá! ¡Vencer pa' acá! ¡Vencer pa' acá! ¡Vencer pa' acá! ¡Ajá! ¡Dos, cuatro! ¡Se CCTV! tres, cinco, cuatro, tres, dos, ahora la vuelta, una vez, ahí lo tengo, a estirar, a estirar, ahora lo mismo, entre los ojos, entre los brazos, ahora sí, vengas, una más, siéntate, para más, una derecha, perfecto, espera, vamos más, ven, una, una, usted sí va a quemar, muy bien, chicos, ahora sí, vengas, cuatro, tres, dos, media vuelta y termino, cinco, cuatro, tres, dos, ahora sí, vengas, muy bien, muy bien, vengas, ahora sí, vengas, ahora sí, vengas, 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 respetala, no se quiera, no se quiera, vamos, vengas, vamos, vengas, vengas, seis, nueve, vengas, dos, 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 Seguido. Todo, todo. Vamos, mira. Tiro, medio, tres. Muy bien, entonces. Cambio las piernas. Cuño. Ahí va, ahí va. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Vamos. Vamos.